La planta de destilería de la empresa Casa Grande cumplió el pasado 4 de mayo 25 años de creación y puesta en marcha. Los colaboradores, orgullosos de su labor y constante aprendizaje, compartirán en un almuerzo de camaradería, como muestra de gratitud por su profesionalismo en el desarrollo de las tareas encomendadas diariamente. Pero antes de este compartir, ellos harán un poco de deporte jugando un partido amistoso. Bueno, para este año tenemos la iniciativa de la comisión que está conformada por el señor Carlos Petel, el señor Walter Cabellos y el señor Gumbresindo Sánchez. Ellos han tenido bien organizar en esta oportunidad algo especial por tratarse de los 25 años de vida institucional de la planta de alcohol. En esta oportunidad Dios me da la oportunidad de detenerlo a cargo. Y para este año pues continuamos con las enseñanzas adquiridas y hemos planificado una serie de cambios, adquisición de equipos, modificaciones de líneas para mejorar la productividad y eficiencia de toda la planta. Mario, son 25 años. 25 años. Hay un entusiasmo en todos los trabajadores. Estamos todos comprometidos, entusiasmados en hacer una reunión de camaradería para de esta manera enlazar más, aún más los lazos de amistad, de compañerismo entre nosotros, ¿no? Y a veces también festejar la producción que se obtiene, ¿no? Y a todos estamos comprometidos, ¿no? Hemos llegado a conocer las personalidades que tenemos a cargo, cada uno con excelentes habilidades, en la cual tratamos de aprovecharlos al máximo y es muy notorio todo el éxito que tiene parte de alcohol. Cabe mencionar que hemos roto récords de producción diaria, hemos roto récords de producción mensual. Por primera vez se han producido, en el mes de marzo, más de 3 millones de litros de alcohol que se han visto en el fondo. ¿Es decisivo de cuánto ha cambiado la planta y los tiempos son distintos? Esta planta se instaló cuando esto era una cooperativa. Ahora, con esta nueva empresa, las cosas cambiaron para mejor. Sí. Nosotros estamos muy dignos con el avance de la tecnología. Prácticamente, en comparación a cómo iniciamos, hay un avance bien grande, ¿no? Con la automatización, más que todo, de todas las plantas. Hay un poco de reducción por parte de nosotros, ¿no?, del esfuerzo físico. Y es una mejora que prácticamente no estamos viendo nosotros, somos testigos de las buenas cosas que están haciendo. Digo, se lo da gracias al esfuerzo conjunto de todos los trabajadores. Yo los reúno cada cierto tiempo para expresarles ese sentimiento serio, ¿no? Tenemos algo muy bueno gracias a ustedes, ¿no? Hemos tenido una pequeña reunión por día de trabajo, en el cual hemos tenido una gran concurrencia. Y ahí nosotros hemos expresado nuestra gran satisfacción hacia ellos, explicándoles que las labores que han tenido, los objetivos que han tenido trazadas por la gerencia, es gracias al esfuerzo de todos los trabajadores. Esta actividad se realizará el día sábado 22 de mayo, en la urbanización Víctor Raúl, donde todos los colaboradores celebrarán las bodas de plata de la planta de destilería. Gracias. 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 Gracias.